Señor Oscar Valdez Dancuar, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juró. De esta manera se intenta poner punto final en la supuesta crisis desatada en el Ejecutivo. Con Oscar Valdez y los nuevos 11 ministros, una nueva etapa se inicia en el gobierno nacionalista. Aunque esta vez sin su socio político, pues un preocupado Alejandro Toledo lanzó una seria advertencia. Una supuesta militarización podría estar cocinándose en palacio de gobierno. Anunció entonces que su partido decidió no estar más del lado del gobierno malista y retiró su respaldo. Quiero anunciarles que Perú Posible no está apoyando al gobierno de Ollanta Humala. Está apoyando y continuará apoyando la gobernabilidad democrática del Perú. Es evidente que la presencia de un militar a la cabeza del gabinete es lo que ha provocado el sobresalto en el partido de la Chacana. Sin embargo, tras su juramentación, el llamante premier se encargó de desmentir esta posibilidad. No se está militarizando, es al contrario. Fíjese, en el gabinete anterior había dos ministros militares que tenían defensa e interior. Es decir, el mando de todos los efectivos del país. Hoy día son dos civiles los que están en defensa e interior. Los militares que quedamos son el primer ministro y el presidente de la república. Esto no se debe a ninguna crisis. Sin embargo, entre los pasillos de palacio de gobierno se dice que la principal causa del alejamiento de Xiomi del entorno presidencial sería la pugna entre militares y civiles. Y la supuesta inclinación del presidente hacia el lado de los uniformados, representados nada menos que por el asesor Adrián Villafuerte, un coronel en retiro que junto a Óscar Valdés resultaban siendo la parte antagónica del héroe. Y eso se señala que ese habría sido el punto de quiebre en la relación Lerner-Humala. Pero ayer, durante toda la juramentación de ministros, vimos a un fiel ex-premier al lado de su ex-jefe, mientras juramentaban los flamantes integrantes del gabinete. Incluso Lerner saludó una y dos veces al presidente Humala y los nuevos ministros, que en esta ocasión se caracterizan por ser técnicos y no políticos. Y así, Luis Alberto Otarola juró al cargo de ministro de defensa. Señor Luis Alberto Otarola Peñaranda, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío, por Dios y por la memoria de mi padre, sí juro. Daniel Osada, a la cartera del interior. Juan José Jiménez, a justicia. José Villena, a la cartera de trabajo. José Urquiza, reemplaza Curburneo en el Ministerio de la Producción. En la cartera de Agricultura está al frente Luis Inocchi. En cultura, Luis Peirano. En el despacho de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. En el Ministerio de la Mujer, juramentó Ana Jara. En energía y minas, Jorge Merino Tafú. Se quedan en el gabinete, Luis Miguel Castilla en Economía, Patricia Salas en Educación, René Cornejo en Vivienda, Carolina Tribeli en la cartera de Inclusión Social, en el despacho de Salud, Alberto Tejada, Carlos Paredes en Transporte, Silva Martinot en Comercio Exterior, y Rafael Roncazliolo, en el despacho de Relaciones Exteriores. La coordinación que invita a las patas de las autoridades nacionales y a los que es nuestro estado a presentar el saludo de estilo... Todos juntos, y tras el saludo cordial de Salomón Lerner, posaron para el asunto, incluida Nadine, que no perdió oportunidad para posar junto al flamante gabinete como si fuese una integrante más. Pero aunque ayer se mostraron bastante cercanos el presidente Humala y su ex-premier, que pasara la historia por su corta gestión en el Ejecutivo, se dice que existen muchas razones que terminaron por resquebrajar los lazos que unían al mandatario con quien fue denominado un premier de concertación. Por ejemplo, la declaratoria de emergencia dictada en Cajamarca por el presidente Humala la semana pasada habría sido otro de los temas incómodos, pues se dice que no se le había consultado al premier tal decisión. Anuncio la declaración de estado de emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá, de la región de Cajamarca. Si duda la poca capacidad que le remuestró para solucionar la crisis minera fue el detonante de esta relación que acabó inesperadamente a los casi 5 meses de gestión. Yo soy dirigente del gobierno nacional. A mí me linchan 29 millones de personas. A ti te linchan un millón de Cajamarquinos. A mí me linchan 29 millones de personas que ven que no hay autoridad en el Perú. Pero fuentes cercanas al Ejecutivo afirman que el desamor había iniciado ya varias semanas atrás cuando Salomón Lerner llamó a Antauro Humala preso político y luego, que te lo radijo en conferencia de prensa. Califica a Antauro Humala como un preso político. ¿Le parece que es un preso político? Bueno, es un preso que ha cometido una infracción, ¿no? Es un preso que ha tenido una actuación política y ha cometido un delito dentro de su actuación política, ¿no? Entonces, ¿es o no es preso político? Es ambas cosas, ¿no? Es un político que ha actuado y ha cometido una sanción que ha sido calificada como un delito y eso es lo que está cumpliendo una condena. Hoy en el Perú no existen presos políticos y además, el señor Antauro Humala ha sido debidamente sancionado a través del Poder Judicial. Pero se dice también que el último discurso del presidente Humala en el Día del Ejército exacerbó más los ánimos entre ellos cuando el presidente Humala consideró que las funciones de un militar están por encima de cualquier discusión política. Así concluyó la era Lerner y se dio paso a la gestión de un ex coronel en retiro quien también se dedicó a actividades empresariales en Tacna donde llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio y secretario técnico de la Macrorregión Sur quien ahora tendrá la dura tarea de asumir todo lo que se viene en los próximos meses. Gracias por ver el video.